Santa Gúdula Uber, el antiguo cronista de López, nos presenta a Santa Gúdula como una mujer consagrada en cuerpo y alma al socorro del prójimo. Volviendo un día de la capilla de Morcel, encontró a una pobre mujer que llevaba en brazos un niño de 10 años paralítico de pies y manos. Gúdula lo tomó en sus manos, lo acarició y rogó fervorosamente a aquel que dijo, Todo lo que pidierais a mi padre en mi nombre, os lo concederá. Inmediatamente el niño se sintió curado y comenzó a dar saltos de alegría. En otra ocasión vino a su encuentro una leprosa llamada M. Mufreda. La santa examinó sus llagas, la consoló con dulces pensamientos y después la curó. La noticia de estos prodigios se extendió rápidamente por toda la región y una multitud de desgraciados acudía a ella en busca de socorro. Tras breve enfermedad, Gúdula murió probablemente el 8 de enero de 712. Tchau.